Música Hola amigo mono, chulo, rubio, hola Pablito del Cremont que canta por ahí Y el que lo sabe que lo cante bien fuerte como dice Como duele el día nublar, como el tiempo es tan desalado Si, porque a diario pienso en ti, que me gritan el silencio, que me duelen los recuerdos Si, porque todo habla de ti, que me alice tu sensualidad, que locura cuando te sentí a morir Y ahora que está lejos, hasta el universo amor Como fue que tú y que te querés, olvidaste de la ayer, en nuestra mirada, de nuestra piel Como duele el ser verde, ocurre perfecto y acorda tu piel Que me quedas por decir, que cosa, como duele el ser Ay amor, ay, 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 como duele el ser Y que pasó con las manitos arriba, haciendo palmas todo el mundo Arriba, 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 arriba Lungle de la mejor Era todo corriente Por favor, te bailas ¿Qué? 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 El loco de cetro gas Y Sigue Con las manitos arriba, haciendo palmas todo el mundo Quiero palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas Acá el amigo, que está filmando cualquier otra cosa Filma ya Quiero palmas arriba a todo el mundo Y quiero palmas arriba Este es, este de Buenos Aires, el pelado este Para el gringo